... ... Se implementó a partir de hace una semana, ya no solamente esta, sino desde la semana pasada, un plan de control de todas las embarcaciones que efectúan transporte personal, sobre todo las que efectúan transporte personal, hacia los diferentes sectores turísticos y que zarpan y que llegan aquí a Buenaventura. Se están analizando varios temas, específicamente en la seguridad de todos los viajeros, de todos los turistas que llegan aquí a Buenaventura y a sus alrededores. Se está analizando incluso la situación actual del muelle, el muelle turístico flotante, que es el sector donde sale la mayoría de pasajeros. Actualmente se está analizando, se está verificando cuáles van a ser, cuáles deben ser las acciones que se deben tomar y analizar por parte de la alcaldía para evitar cualquier siniestro en ese sector. Oye, ¿qué es suha? Ferregar es la temperatura, el paciente se me va a hacer que no suele cotangel. Es lo que cuáles van a ser, cuáles deben ser las acciones. Robo platicando con todo misf könnte.